La unidad médica nicaragüense se encuentra en plan de trabajo organizativo para apoyar a la población afectada por el huracán ETA. Entre los servicios son conformación de brigadas médicas y recolecta de víveres, dijo la doctora Anely Pérez. Pues previendo que ya el desastre podía ser mayor, ya nos pusimos en plan de trabajo organizativo para tratar de ayudar a la población de esa zona de desastre. Entonces, el comunicado último, que es el que me acabas de mencionar, en eso pues lo que nosotros básicamente decimos es que hemos estado en seguimiento del tema, previendo los riesgos y posibles desastres que el fenómeno podía producir. Y dado esa situación, en el punto 2 obviamente planteamos que nos encontramos en un proceso de organización para ponernos al servicio de la población, ¿verdad? En el servicio de nuestra labor médica y humanitaria para tratar de ayudar a la población a hacerle frente a esta emergencia nacional. Hemos decidido ponernos a la orden de toda la población, formando brigadas médicas que estemos dispuestas a trasladarnos a la zona afectada para ayudarle en la asistencia médica de quienes lo requieran. En eso estamos ahorita a nivel nacional con los diferentes territorios buscando cómo tratar de captar la mayor cantidad de insumos que nos permitan ayudar a la población desde medicamentos y quizá otras necesidades que la población. En la medida en que vayamos viendo cómo evoluciona el fenómeno y cómo ha afectado esto a la población, pues me imagino que van a surgir otras necesidades. La doctora Pérez brindó algunas recomendaciones tras el paso de ETA. Es tener a la mano, eso le recomendamos a la población, tener a la mano el radio portátil, recordar que los servicios de energía y comunicación se pueden ver afectados, desconectar los aparatos eléctricos del hogar, cerrar las llaves de paso de agua y de gas, alejarse de las puertas y ventanas, eso es en el área de afectación, tener a la mano lámpara que funcionen a base de batería y vigilar en todo momento cómo está el nivel de la agua cerca de la casa, ríos, quebradas, cauces, beber agua embotellada o hervida preferiblemente, colaborar con la limpieza de la comunidad, mantener desconectados los servicios de luz y agua y de gas para evitar peligro y sobre todo mantenernos activos en lo que es la, una de las recomendaciones que más nos preocupa o que más le queremos hacer a la población es que no descuide el tema del cuidado sobre la pandemia, o sea, sobre el COVID-19, el número de WhatsApp de Teleconsejería Médica que siempre está disponible para toda la población, donde pueden encontrar también estos, estas consejerías que estamos dando ahorita acá en el canal, que es el 502-37-61-1330, 502-37-61-1330, para Noticias 12 Castalia Zapata.